Puede ser que Porfirio Gómez tenga ese grado de locura linda, pero en todo caso era loco, no era estúpido. Porque le proponen para... le dicen en la obra, en el empréstito, le dicen que para salir del monstruoso endeudamiento debe endeudarse. Entonces él dice, pero ¿cómo? Esto quiere decir que yo para curarme de una borrachera tengo que tomar alcohol. Que es el mismo truco de toda la vida. Te dicen, este gobierno y todos los desde Río Davi hasta acá, con todas excepciones de los gobiernos nacionales y populares que terminaron con el proceso de endeudamiento, siempre la excusa es la misma. Es decir, debemos, por eso debemos endeudarnos. Para salir de este... Entonces ese es el cuento de la huera prima. Y lo debo repetir, más allá de los beneficios económicos para el prestamista, está el tema del disciplinamiento. Es decir, como vos me debés a mí, yo elijo tu destino. Vos no elegís tu destino. La dependencia también, claro. Eso, la dependencia es eso. Se consigue bien endeudamiento externo. Porque como vos necesitás la plata que yo te doy para pagar los sueldos, para mantener el déficit fiscal, vos no necesitás la plata. Entonces yo te digo qué es lo que tenés que hacer. Es como un padre que, si yo te mantengo, mirá, entonces vamos a comer milanesas, no vamos a comer ravioles. Pero los padres son buenos. Estos gobiernos son malos. Desde afuera nos imponen el destino. Entonces vos no te podés industrializar. El Brasil cometió, el Brasil de Lula y Dilma, cometió la irreverencia de convertirse en la octava economía del mundo. En una economía basada en convertirse en una potencia industrial. Bueno, se lo están haciendo pagar y muy duramente. Y muy duramente. El poder imperial no soporta que una empresa como Odebrecht les hable de igual a igual. No lo toleran. No lo toleran. Y voltear a Dilma, encarcelar a Lula, acompaña a un proceso retrógrado de la historia, un proceso de reprimarización de la economía del Brasil, volver a fabricar café y caucho. Ese es el destino que el centro imperial quiere para el Brasil. Y en la Argentina, cereales y soja y carne. Y eso es el destino que quiere el poder imperial para nuestro país. Y si queremos levantar la cabeza, lo pagamos caro. Y eso es el destino que el mundo quiere decir 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 que el mundo quiere decir